Buenos días, queridos amigos, medios de comunicación, a todos los cosplayers que nos acompañan, Juanitos, Juan Pueblo, por supuesto a mi equipo de la empresa pública municipal de turismo, me acompañan hoy Fernando Flores y Rubén Armas de Comicon Ecuador, ellos son los representantes de Comicon Ecuador y por supuesto los que organizan el evento con el auspicio oficial del muy ilustre municipio de Guayaquil, del alcalde de la ciudad a través de la empresa pública municipal de turismo. Como bien dijo Fernando en una declaración, yo creí en el proyecto desde el primer momento que él me lo presentó y dije vamos adelante porque esta es la oportunidad de oro, primero de apoyar la cultura pop, en segundo lugar de tener un escenario para que los amantes de los cómics, de los superhéroes, tengan toda una plataforma de diversión y que den rienda suelta a sus sueños. Así que este es un público para toda edad y eso es lo importante. Y este año es un éxito y ya les voy a explicar por qué, porque hemos crecido de una manera significativa. Vamos a la segunda edición de Comicon Ecuador, evento oficial del municipio de Guayaquil, que lo vamos a seguir haciendo año a año con la bendición de Dios. Así que voy a empezar indudablemente a dar una información cabal y rápida de lo que es Comicon. Comicon se inaugura el viernes 25 de agosto a las 12 horas con la presencia del alcalde de la ciudad, Jaime Nebotsadi, y tiene un horario desde el viernes y sábado 10 de la mañana a las 20 horas, y del domingo y el domingo de 10 a 20 horas. El Comicon, como ustedes conocen, en este caso Ecuador 2017, reúne a amantes del cómic, superhéroes, anime, videojuegos, series animadas, se realiza desde hace 30 años en los Estados Unidos. Es la convención más importante de cultura pop y se ha realizado en las ciudades más grandes alrededor del mundo con el apoyo de reconocidos estudios de cine y televisión, videojuegos y editoriales. Comicon indudablemente impulsa el turismo. Es un evento oficial de Guayaquil y es un atractivo que convoca a visitantes de otras ciudades, de países vecinos, para impulsar el turismo en la ciudad. Ya lo vimos el año pasado y hoy lo ratificamos. Estos eventos como Comicon y los que hacemos mes a mes son los que hacen de Guayaquil el destino preferido de los ecuatorianos, la ciudad más visitada, sumando ecuatorianos y extranjeros y vamos cada día creciendo, precisamente porque tiene tantos atractivos que ofrecer esta ciudad, tantos eventos. El Comicon ofrece una experiencia de distracción diferente con su eje en el universo de los superhéroes y la ficción, lo cual atrae fans de los cómics, el cine, la literatura de ficción y el arte en general. Bueno, veamos Comicon Ecuador, un éxito en Guayaquil. Este año el evento crece de una manera significativa. El área del año pasado fue de 2.500 metros cuadrados. Este año pasamos a 6.744 metros cuadrados. Es decir, que incrementamos la superficie en 170%. Los invitados internacionales el año pasado fueron 20, hoy son 31, o sea que aumentamos un 45%. Los invitados nacionales fueron el año pasado 13, hoy tenemos 30, hemos aumentado el 131%. Y el número de stands, que eran 38 en el 2016, pasamos a 97. 155%, esto evidencia la confianza de la empresa privada en participar en este evento por el éxito del mismo, la organización, la profesionalización y por supuesto porque está el alcalde de la ciudad en el municipio de Guayaquil impulsando el evento. Así que, ahí está toda la explicación que acabo de dar y por supuesto han colaborado con grandes editoriales en busca como Marvel Comics y DC Comics. La venta de entrada, el viernes 25 de agosto, 8 dólares, el sábado 26 de agosto, 10 y el domingo 27 de agosto, 10. Los tickets de venta están en Ticket Show a través de la página web. Niños que midan menos de un metro no pagan. Para descuentos de tercera edad o personas con capacidades especiales, presentar la copia de cédula o el carnet de Conadis. Es importante que sean prevenidas entradas, VIP y la Super VIP. Esas entradas están prácticamente agotadas, todavía hay disponibilidad. Y quienes compran estas entradas VIP y Super VIP tienen este regalo que es la camiseta, la funda y la identificación. VIP, aquí está, Comicón Ecuador. Como se hace en todas partes del mundo. Igual nosotros seguimos la misma línea. Son 31 invitados internacionales. No los puedo nombrar a todos porque indudablemente me tomaría mucho tiempo. Voy a destacar entre ellos algunos que son muy importantes. Estamos hablando de Cable Biconuba. Bicondoba, mira que resulta. Bicondoba. Acris norteamericana, quien protagoniza el papel de Kat Guman en la serie de Gotham. Estará presente en la edición 2017 de Comicón Ecuador, con tan solo 17 años desconocida por dar vida a la joven Selina Kyle de la serie dramática de Gotham. Luego viene Michael Kutlitz. Es un actor estadounidense conocido por sus papeles como el sargento Denver Bull en la serie de cadena HBO, Band of Brothers, y por haber interpretado al sargento Abraham Ford en la serie Walking Dead. Este es un famoso cosplayer actor que viene y por supuesto por ahí vienen los zombies también. Vamos al tercero John Weasley Sheep, actor norteamericano, interpretó al icónico héroe de DC Comics en The Flash, la famosa serie televisiva que salió al aire en los años 90. En el año 2014 interpretó a Barry Allen en la serie Flash. Y otro actor que viene es Daniel Logan. Este es actor neozelandés, interpretó al joven Popa Fett en Star Wars, episodio segundo, y también hizo la voz del personaje en la segunda temporada de la serie animada Star Wars, The Clone Wars. Ahora, invitados nacionales, como ustedes ven, son 30 invitados nacionales y esto es importante destacar que de esta manera apoyamos también a los actores nacionales, apoyamos a los cosplayers, apoyamos a los ilustradores, apoyamos a los escultores. Es decir, todo el talento nacional y guayaquileño tiene cabida en Comic-Con precisamente para esto, para seguir elevando la cultura post e incentivando a que más participe en este arte. Luego, entre ellos se encuentran, por ejemplo, las destacadas participaciones de David Bosué Méndez, diseñador e ilustrador guayaquileño independiente. También ha trabajado como ilustrador en colorista digital y ha colaborado en proyectos locales y empresariales. Su trabajo va desde la acuarela, el grafito, hasta técnicas digitales. Tenemos a Douglas Almeida, artista, escultor quiteño, ha trabajado en restauración de obras de arte. Es un autodidacta, se especializa en la producción artística de superhéroes. Javier Palau, artista creativo y productor de origen guayaquileño, es diseñador gráfico y en su trabajo destaca la técnica de la acuarela, el tintado y la ilustración digital. Bueno, como siempre, la empresa pública municipal de su turismo, a nuestros invitados internacionales, le damos un city tour para que recorra las calles de la ciudad, para que conozca los atractivos turísticos de la ciudad. Y estamos hablando de 55 artistas con sus acompañantes e invitados. Y, por supuesto, la perla es parte obligada de este tour. Esto es muy importante. Siempre hay un componente en nuestros eventos, un componente social, un componente de solidaridad, sobre todo para aquellos grupos más vulnerables de la sociedad y, en este caso, los niños afectados con cáncer. Estamos hablando de una visita a Solca. En representación de Comic Con, cinco cosplayers colombianos realizarán una acción de responsabilidad social en el Hospital Solca, el miércoles 23 de agosto, donde los niños podrán compartir con sus personajes favoritos de las series y películas, quienes llevarán alegría y diversión al centro oncológico. ¿La hora está fijada ya o todavía no? Once y media. Once y media, para que sepan, sería hermoso que vayan a cubrir ese acto. Once y media, los cinco cosplayers colombianos van a estar en Solca, en el pabellón oncológico de los niños. Tenemos una campaña digital. Este evento está promocionado a través de redes sociales, medios digitales, Facebook, Twitter, Instagram, con una campaña digital, por supuesto nuestra, impulsada por la EPM, con el objetivo de promocionar la marca turística Guayaquil es mi destino, en la segunda edición de Comic Con Ecuador. Este es el objetivo siempre, promocionar y posicionar aquí en el Ecuador y por supuesto en el extranjero, la marca turística de Guayaquil, que es Guayaquil es mi destino. Y bueno, ahora sí vamos a entrar a las áreas del Comic, para que ustedes vean el plano, con los seis mil y pico de metros cuadrados. Ahora, tenemos Batman, se presenta la réplica real de la moto de Batman, inspirada en la saga The Dark Knight, dirigida por Christopher Nolan. Juego de Tronos, Silla y Dragón, un área de entretenimiento. Se presenta la réplica de la silla de la serie de Juego de Tronos y la recreación de la cabeza de un dragón gigante. Alien, figura a escala real, figura a escala real de Alien, es decir, que mide más de dos metros, y está fabricada con vidrio y pintada totalmente a mano, incluye sus huevos. Walking Dead, Walker Spirit, es un área donde se requiere una experiencia interactiva para los fans, esta parte incluirá zombies, y contará con la participación del invitado Cecil Rims, un famoso imitador de uno de los personajes de la serie The Walking Dead. Tenemos Harley King Cousin. Para la invitada Laura Gilbert, Harley King, se ha desarrollado la cárcel de Harley King, donde el público podrá ingresar y fotografiarse con la famosa invitada. Massinger Zeta Filter, con la finalidad de rendir tributo a Massinger en sus 45 aniversarios, tendremos la figura de Massinger en el tamaño de 3 metros de alto, estará ubicada en el ingreso y se incluirá la cabeza gigante del Massinger Zeta con la nave Filter. Área de Juegos Electrónicos, en el área específica para la exhibición de videos, consolas, donde también se incluirá recomendaciones para la adquisición de estos productos. Se incluirá en zona de consolas, zona de juegos en línea, zona de realidad virtual. Área de exhibición de Loria. Se exhibirá la réplica del vehículo insignia de la película Volver al Futuro en Escala Real, que hoy está en la plaza de la administración, así que después los invitamos para que vayan a filmar este vehículo. Exhibición de figuras en Escala Real. Como en los grandes eventos se realizará una exhibición de figuras en Escala Real y como complemento se exhibirán figuras de superhéroes, manga y anime, y entre ellas están las siguientes, Batman, Tortuga Ninja y Rock. Exhibición de figuras de acción. Habrá una fabulosa exhibición de figuras de colección de superhéroes. Se vivirá en la siguiente sección, Batman, Robotech, Messenger y Vargas. También habrá esculturas de la marca Sci-Shot. Aula para talleres o conferencias. Se disponerá en un taller para brindar al público información y técnicas especializadas en diversos contenidos relacionados con el mundo de la fantasía y la ficción. Área de artistas gráficos. Se ha destinado un área física para artistas gráficos, invitados internacionales y nacionales, donde ellos podrán exponer sus trabajos. Área de actores invitados. Se ha diseñado una cabina inclusiva para que el público pueda conocer de cerca a sus actores preferidos. Bueno, tenemos aquí el cronograma de actividades que está puesto en el boletín de prensa, en donde ustedes podrán ver que hay para todos los gustos y para todas las edades. Entonces, hay que aprovechar porque esto es full, en donde siempre hay actividades hora a hora. El plano del Comic Con está aquí. Allí podemos ver toda la forma del ingreso y todas las áreas que hemos explicado en los específicos de metros. Es importante destacar que tenemos todas las entidades en casa, con seguridad privada, las entidades en las convenciones, con un plan de riesgo, de mitigación de riesgos, etcétera, etcétera. Es decir, que es una forma de garantizar una vez más el éxito de este evento. Así que no nos queda más que decirles con la mayor alegría y satisfacción, ¡Bienvenidos a Guayaquí! ¡Bienvenidos a Comic Con Ecuador Segunda Edición! Él es Andrés Quirola, él es Jorge Lor. Ellos son los que han construido este carro de Volver al Futuro, una colección que realmente nunca ha venido a Guayaquil ni al Ecuador y que ellos, como son un talento realmente, son talentos, han construido el carro, pero en todos los detalles. Es el único carro que se ha construido así, en todos los detalles. Está aquí en Guayaquil para Comic Con. Así que, ¡vamos a ver! ¡A ver, un aplauso para ellos! ¡Bien! ¡Ahí está el carro! ¡Vamos! 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 Guayaquil, habitana de mi alma, dueña de mi destino, eres el palo que ilumina mi vida, donde mis sueños se hacen realidad, Guayaquil es mi destino. ¡Vamos!